Feliz Día de las Madres a todas las madres. Feliz Día de las Madres a todas, a las mamacitas, a las madres, a todas, a todas, a todas. Y Feliz Día del Padre también. No, 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 aquí no es Feliz Día del Padre. Sí, hay una paternidad, hay una paternidad ya insoportable, por eso está usted tan irascible, porque realmente el América, hoy jugó el peor partido, el América jugó el peor partido. Y Cruz Azul jugó bien, jugó bien. Hay que decirlo. Hoy jugó bien. Pero yo voy a decir algo, voy a empezar, me perdí. Sí. Es todo suyo. El Cruz Azul es todo suyo. Yo a veces quisiera que entendieran ustedes como aficionados un punto muy importante. Cruz Azul en los 70s fue el campeonísimo Cruz Azul. En los 70s fue cuando Billy toma al mando Cruz Azul. ¿Sabes cuánto? Del 70 para acá, vamos a poner el 79, 80. ¿Cuántos títulos lleva Cruz Azul? ¿Cuántos? Uno. Mi pregunta es, yo es algo que no entiendo, y voy a empezar por esto, porque los jugadores hacen el fútbol dentro de la cancha, pero también la calidad de los jugadores que lleva Cruz Azul, salvo Pablo Aguilar, que me parece que es un jugador extraordinario. El mejor. Dígame, uno, de media cancha para adelante. Invirtieron en Norberga y le daban 15 millones de dólares. ¿Qué pasó? ¿Cuántos goles hizo? Dos. Méndez, un gol en la temporada. Caralgo, que por fin le dan la continuidad. Hace once. Cauterucho, no habrá en las fuerzas básicas ningún joven que haga lo mismo que hace el Cauterucho. Correr, y correr, y correr. La verdad, jugadores de muy baja calidad, que tienen que tener mucho más. Pero, a ver, 70, 80, ¿cuántos años? ¿30? ¿30 años? Sí. ¿Sin ser con un campeonato? ¿Cómo se conforman las empresas? ¿En qué se basan las empresas? ¿En resultados? ¿En calidad? ¿Dónde están los cooperativistas? Sí, pero el fútbol no es así. No, no, no. ¿Dónde están los cooperativistas? ¿Qué? ¿Billy Alves, el dueño del equipo? ¿O cómo? ¿Lo dejan hacer lo que quiera? Por favor, hay que exigirle resultados. Y no ha tenido resultados. El señor Billy Alves se molesta que yo diga esto, pero lo digo porque tengo razón, porque hay argumentos, porque ya estamos hartos, la afición de Cruzul está harta de ver siempre lo mismo. Sí, señor Billy, a lo mejor usted no tiene la culpa. No, sí tiene la culpa, porque usted es el que manda, usted es el que decide. Y las contrataciones han sido pésimas. Jugadores van, jugadores bien. Elías Hernández jugó la mitad de la temporada. ¿Sabes cuántos jugadores hizo? Dos. Es una vergüenza. Es una paternidad, efectivamente, de la América. Una gran paternidad. Pero esto cada seis meses lo dice usted. No, 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 esta vez. Hoy está más enojado, hoy está más enojado, porque la vez pasada fue, llegó a la final. Pero antes de haber llegado a la final, o sea, pasa constantemente con Cruz Azul. Y dicen hoy... Es una constante, cada seis meses... Y dicen hoy, para cerrar, dicen, pero hoy jugó bien, sí, y... No, pero de nada sirve. ¿Y qué, nos vamos con eso? De nada sirve. De nada sirve. Marchesin fue figura hoy. Bueno, Marchesin sacó una luta al final. Al final, una abajo, la verdad, impecable. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.